Los distritos sanitarios del campo de Gibraltar notifican hoy 90 contagios más de coronavirus respecto a ayer, por lo que el número total de confirmados asciende a 24.605 desde el inicio de la pandemia. Hoy no hay que lamentar fallecidos en la comarca, donde se mantiene la cifra de 516 muertes desde marzo del pasado año, mientras que el número de personas que han superado la enfermedad asciende a 21.034, después de sumar 105 curados en las últimas 24 horas. Por municipios, Algeciras es la localidad que más casos notifica desde ayer, 46 en total, seguida de la línea, 25 más. Tarifa, 8 nuevos contagios, Los Barrios 6, Jimena 5, San Roque, 3 contagios más. Tesorillo y Castellar mantienen las mismas cifras del día anterior. Por último, la tasa de incidencia sube hoy en tarifa 5 puntos, 478 con 5 casos por cada 100.000 habitantes. En el resto de la comarca baja ligeramente. Algeciras y Los Barrios siguen por encima de los 500 casos, 560,6 y 597,2 respectivamente. Tesorillo y Castellar son los municipios de la comarca con menor incidencia, 142,8 y 229 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días.